Hola chicos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turri y yo sufro el canal donde tu ríes y yo sufro Hoy día vamos a continuar con esta hermosa aplicación, juego, no sé, que se llama Clash Royale La verdad es que le fue bien a la edición pasada, así que supongo que voy a seguir haciendo una más Pero esta vez me preparé distinto, de hecho, como ustedes pueden ver, esta vez aquí tengo cofres Estuve mucho, mucho rato jugando para poder ganar cofres y la verdad es que no mejoré casi ninguna de mis unidades, no hice absolutamente nada De hecho, ni siquiera juego tanto, tanto, pero ahí de repente cuando uno está haciendo caca le dan ganas, así que como ustedes saben Vamos a abrir cofres según lo que ustedes me habían sugerido en los comentarios Entonces partimos con los cofres gratis, vamos a ver que nos sale en su momento 40 de oro, tenemos los bombarderos que no los estoy usando actualmente Lápidas, tampoco las estoy usando, todo mal, todo mal, pero nos va a salir algo bueno, yo lo sé Oro, tenemos un bárbaro, tenemos flechas, ya las flechas sí las estoy usando Y ahora vamos a abrir nuestros 4 cofres de oro Espero que salgan cosas buenas, por favor, porque estuve días, días, no ocupé gemas para esto Esperé las 8 horas que te pide cada cofre, así que vamos Primero, 100 de oro, muy bien, cañón, no lo uso, maldita sea, bombardero por la regreta, no lo uso el bombardero La torre de bombardero, esa tampoco la he usado, pero me han dicho que es buena Así que yo creo que la voy a probar un poco más adelante, no sé si en este gameplay o en otro Y esqueletos que no me sirven de nada 110 de orito Otro cañoncito La arquera que tampoco la uso El bárbaro, el bárbaro me da mucha, mucha, mucha curiosidad usarlo porque he visto que lo usan bastante Oh, cohete Cohete puede ser una buena opción Cohete podría ser una buena opción Tenemos oro, esbirros, que me han dicho que si mejor uno esbirro en los comentarios algo bueno El gigante es una carta buena, ya Voy a ver si me sirve, pero por ahora vamos a quedarnos ahí Me ha salido mucho cañón, mucho cañón que no he usado y que no quiero usar realmente Ni siga teniendo cañón Valkyria, perfecto Valkyria si, si te quería a ti Bosquetera Flecha, ok Estamos con las flechas Y lo que voy a mostrarles ahora es que yo creé mi propio clan, ok Este tiene espacio para, creo que todos los clanes tienen para 50 personas Por ahora somos 19 El clan se llama Dime Nacho Así que los que quieran se pueden unir Yo eso si, no estoy todo, todo el tiempo en este juego Así que si me están tratando de pedir constantemente que me vuelen el ano en sus batallas No, no voy a poder Pero vamos a echar una batalla y vamos a ver si he mejorado un poquito, ok chicos Porque me han dado algunos consejos, me dijeron que estaba como atacando muy a tonta y a loca Entonces como que voy a intentar jugar un poco más recatado en este caso, ya Vamos a tratar de tirar al pequeño peca Y vamos a usarlo para que vaya al lado izquierdo y el lado que se vaya allá Vamos a tomar otro de estos Y... Ok, nos vamos con el globo para el otro lado Nos vamos con el globo para el otro lado Se tiró con todo, se tiró con toda esta persona y dejó todo su flanco derecho a descuidarse Así que ahí estamos perfectos Ahí estamos perfectos Drapón, por favor, aguanta Drapón, por favor, aguanta Lobito, por favor, aguanta ¡Aguanten por la lluvia! ¡No me van a volar, no me van a volar! Estamos empatados Estamos todos con poco elixir Pero me tiró un mini peca Y ahí se me va todo al infierno Por favor, por favor, por favor, por favor Carga, 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 carga ¡No! Me lo voló con el mini peca, me lo voló ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esqueletos, esqueletos, por favor ¡No! La Valkiria, la Valkiria es totalmente anti-esqueleto Porque me lo destruye inmediatamente Ya, pero mi peca podría ser como una buena opción contra él ¿Veis? El peca podría ser una buena opción No, me lo van a destruir completamente Pero ahí estoy Dando la pelea Sin perder, güey Sin dar mi brazo ¡No te lo voy a matar, cerra! Todos juegan tan bien Y yo soy tan malo De verdad como que Ya Esperemos ahora que vienen los 60 segundos En este rato voy a derrotar Desjocármela con todo, ¿ok? Porque sea Si le destruyo una Ya va a haber sido una buena victoria, ¿cierto? Si le destruyo una Va a haber sido una buena victoria Entonces tiramos con el globo Tiramos con el globo Para ese mismo lado ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno Que bueno que tiro las... Las mosquetas por allá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vamos, vamos, vamos Oow, ya perdí Perdí ¿Chicos? He perdido Lo siento Quise hacerlo bien No pude ser lo mejor ¿Por qué pude acelerar este juego? Porque yo estoy en nivel 2 y este nivel es un morgue en nivel 6 Así que lamentablemente a pesar de las estrategias De verdad que este es un juego donde sí importa el nivel en el que tienen las cartas Y me la voló completa De todo lo que se llama ojete chicos Ok, le vamos a decir Bien salvado, le vamos a decir Buena bebida, le vamos a decir Wow, y vamos a llorar Porque somos unas mariquitas Este juego no entiendo realmente Como la estrategia perfecta Es difícil Es difícil buscar una estrategia perfecta en este juego Porque este juego está nivelado En realidad, como que veo que hay Varias personas que juegan con Estrategias totalmente ¡Me tira mono al nivel 7! Tengo que hacer un respeto Pero no importa Hay que esperar no más Hay que hacerlo con calma Tiramos el mini peca al lado izquierdo Y... Tirame algo Ok, me tiró Me la voló Me la voló magistralmente Chicas Me la voló magistralmente Solamente por haberme tirado No, 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 no No, 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 no Ah, ya, pero son débiles Los espeletos son débiles Bien, bien, bien Dale, 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 dale Todavía se puede Vamos que se puede Jueva telantera Jueva telantera Jueva telantera Sí, 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 sí Jueva telantera Ok, voy con el globo Voy con el globo Si es que sale bien esta cosa del globo Va a haber muchas cosas hermosas No hombre, el peca No me fijé que estaba el peca ahí No me fijé que estaba el peca ahí No me fijé que estaba el peca ahí Porque me... No, 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 no No, 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 no Ok, ok Ok, todavía tengo posibilidades Todavía tengo posibilidades Todavía tengo posibilidades Todavía tengo posibilidades Solamente tengo que concentrarme En el flanco izquierdo Y no tengo que dejar Que... Me amedrente El hecho de que estoy yendo para ese otro lado Puta, y justo tiré mal la weá Justo tiré mal todo Ok, perdí Perdí Por un mal movimiento Me eché todo a la partida, chicos Lo siento Soy un idiota Lo lamento mucho No, espero que esto no se acabe ahora Espero que esto no se acabe No se acabe la partida 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 Uy, me tiró un P.E.K.A. Valkyria Absor... No voy a jugar Porque trato de hablar Como si tuviera jugar Si no entiendo nada de este juego Pero no importa Todo va a estar bien Tiremos un año Vamos con la casita Hagamos la primera ofensiva Ok, ya Primera ofensiva Entonces tenemos El dragón Ya, él también tiene un dragón Voy a tirarle este Para ver si lo puedo contrarrestar un poco Ok Y le voy a tirar ahora el otro dragón Que se fue para bajarle un poco a esta mezca ¿Qué me está haciendo ahí? No, 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 no No, 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 no Mátalo Mátalo eso, matalo, matalo perfecto ok, ok, tomate, tomate tomate, tomate, tomate eso, muy bien, muy bien, muy bien y tiro no, tengo que esperar no puedo tirar los bingingos todavía está llegando una bruja tratar de contrarrestarlo un poco con esto de aquí y vamos a esperar a que carguen los bingingos si te pena carguen los bingingos no puedo tirar los bingingos rechacado que si me da rechacar los gt rechacar los gt y ya me tiene muy bajo de nivel y de energía y vamos a tirar los bárbaros puta, me tiró el no, 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 no no, no, no bien, bien, bien bien, 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 bien bien, le maté una, le maté una y ahora aquí está haciendo... no, me tiró todo a la carne a la parrilla por favor, por favor, por favor esqueletos, háganlo esqueletos, háganlo oh, muy bien muy bien, muy bien entonces ahora voy con esqueletos y voy con bárbaros voy directamente hacia su maldita torre bueno, me voy a destrozarlo, voy a destrozarlo voy a marchar y vamos con el P.E.K.K.A. y empezó nomás la destrucción vamos atacando con todo no me importa las consecuencias de esto no me interesan las consecuencias le vamos a tirar una casita super arriba para que así cuando él tire como enemigos 7, yo no entiendo cómo llegan arenas tan altas pero me impresiona y me impacta al mismo tiempo así que los felicito, man por dedicarle tanto tiempo a este juego y salir victorioso ¿y por qué me quitó tanta vida del principio? no fallaste 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 morirás 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 no me va a hacer no sí, 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 sí sí, lo puedo acabar 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 tíralo un P.E.K.K.A. dale con todo 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 sí cantada esta partida salió bien esta partida salió bien contrarrestamos inmediatamente a su hombre con nuestros esqueletos ok no, está perdido está perdido está realmente perdido este hombre No tienen nada que hacer contra nosotros Realmente nada que hacer contra nosotros Así que solamente vamos a tratar de Destruirle lo que podamos Lo que podamos destruir Lo vamos a destruir inmediatamente No, 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 no No se me acerque, no se me acerque, no se me acerque, señor No se me acerque, yo tengo Bárbaros, y son de nivel 6 Y son peligrosos, y vienen con Retaguardia, chicos, vienen con Retaguardia, mis bárbaros, vamos, disparen, disparen Disparen, 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 no se dejen No se dejen su cumbir ante una zorra, bruja No se dejen su cumbir ante una bruja Muy bien, muy bien Muy bien, entonces le vamos a tirar esta Aérea No te devuelvas, po, weón Ok, perfecto, ya Va en su camino Y tiramos los esqueletos para poder hacer Una distracción, así que mientras tengamos El esqueleto en nuestro lado, podemos ganar Podemos ganar, no, no, no No, 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 me tiró justo el bombardero Que me los contrarresta súper bien, weón No, eso no se hace No importa Pero no importa, dejémoslo pasar No importa, dejémoslo pasar Vamos con Valkyria Y con el P.E.K.K.A Y vamos tirando toda la carne a la parrilla, chicos Vamos tirando toda la carne a la parrilla, chicos A nadie le está importando nada Vamos tirando nomás toda la parrilla, chicos Él está tratando de salvar su vida como de lugar Pero lamentablemente soy demasiado poderoso para él Se equivocó tirando a la bruja ahí Se equivocó completamente tirando a la bruja ahí Porque le vamos a destruir a los 7 En 3, 2, 1 ¡Perfecto! Ganamos nuestra batalla Bien jugado Estuvo muy buena la partida, weón, chicos Entonces tenemos ya listos Todas las coronas que necesitamos Para poder abrir nuestro hermoso cofre de coronas Y esperemos que nos salgan cosas bellas 277 de oro Las gemas típicas Arqueras Cañón Esqueleto Nada que me sirviera ¿Ok? No importa Así es la vida Así es Clash of Clans Recuerden Si quieren estar un rato aquí batallando y viendo lo malo que soy en realidad Pueden unirse a mi clan que se llama Dime Nacho Tiene cupo para 50 personas Así que les recomiendo que se unan rápido Nos estamos viendo en un próximo video, chicos Muchas gracias por el apoyo Espero que se puedan suscribir y que den un like Porque no cuesta nada Y lengüetazo para ustedes ¡Prrrrrrrr!